Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Demos Valera y este es el canal Tiago Virtual School. A mí como maestro me conocen como Tiago porque enseño en este canal y gracias porque usted está interesado en continuar la lección 4. La lección 4 va a tratar de una historia que a lo largo de las 80 lecciones que hay en este libro, usted podrá disfrutar de esta historia porque es una historia que tiene una secuencia. Hoy día vamos a ver, en esta oportunidad aquí vamos a ver el episodio 1. Esto es English for Everyday Life. That's Life, Episode 1. Esta es parte de la serie de inglés, del libro que están usando en algunas escuelas de inglés, un idioma, un inglés técnico, un inglés rápido, ok. Recomendado esto para todo lo que están en secundaria y lo que quieren refrescar un poco su conocimiento de inglés, ok. Entonces, sin más que, sin más que explicar, vamos al episodio 1. Vamos a ver la historia, ok. Primero vamos a ver, vamos a escuchar, ok. Y repetir los nombres. Ok, ¿qué tal? Estos son nombres en inglés, supuestamente, ¿no? Ok. Vamos a ver si podemos pronunciar. Vamos a repetir los nombres. No olvides repetir los nombres. 4.1 Peter Colombo. Peter Colombo. Repeat. Sarah Chen. Sarah Chen. Cindy Gaskell. Cindy Gaskell. Jordan Morris. Jordan Morris. Lucy Patterson. Lucy Patterson. Ryan Gaskell. Ryan Gaskell. Ok. Estos son los personajes de esta historia que vamos a ver a lo largo de las 80 lecciones. aprende bastante bien sus nombres y apellidos. Ok. Learn names and surname o last name. Ok. Name and surname. Vamos a escribir lo que estoy diciendo. Ok. Learn. Ok. Learn. Me gusta el color rojo porque es más resaltante. Learn. Ok. Learn. Ok. Their names. Sus nombres. And surname. Surnames. Surname. O last name. Recuerden esto. Last name. Ok. Learn. Aprender. Aprender. They name and surname. Ok. Vamos a repetir otra vez esta parte. 4.1 Peter Colombo. Peter Colombo. Repeat. Sarah Chen. Sarah Chen. Sarah Chen. Cindy Gaskell. Cindy Gaskell. Cindy Gaskell. Jordan Morris. Jordan Morris. Lucy Patterson. Lucy Patterson. Ryan Gaskell. Ryan Gaskell. Ryan Gaskell. Ok. Muy bien. Ahora sí vamos a las escenas. A los cuadritos. Ok. Acá tenemos la primera escena. Sí. Ok. Son tres escenas. Acá tenemos las siguientes. Si no me equivoco. A ver. Dos escenas. Ok. Ok. Básicamente dos escenas. Lo siento. Ok. Vamos a revisar mejor. Entonces, ¿qué nos dice? Read and listen to the story. No olviden esta parte. La explicación. Read and listen to the story. Match the name with the people in the picture. Ok. ¿Quién es quién? ¿Quién pudiera ser quién en esta historia? Ok. Ok. Según lo que está diciendo. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que es lo que las personas están aquí diciendo. A ver. Vamos a escuchar. Listen. 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 Ahí está. Uh-oh. Voy a poner un poquito más arriba. Y ahí va. Un poquito más al costado. Ahí va. 4.2. That's Life. Episode 1. Hi, Lucy. Hello, Ryan. Tea, please. No. Coffee. Sure. Yes. Coffee. OK. Here you are. Thank you. Hello, Lucy. Oh. Hi, Peter. Sarah. This is my friend Lucy. Nice to meet you, Lucy. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your name again? It's Sarah. Sarah Chen. Ok. Aquí tenemos a Lucy. Un poquito perdida ella. Ok. Pero esto es a propósito porque se requiere nosotros poder practicar. Ok. Vamos a ver. Ok. Who is Lucy? Ok. Vamos a colocar aquí la pregunta. Who is? Who is significa quién es? Who is? Who is? Who significa quién o quién es? Who is Lucy? Ok. Yeah. She is Lucy. Lucy. And this man is Ryan. Ryan. Ok. This is Lucy. Siempre decimos, usamos para indicar algo o alguien. Ok. En la palabra this is. Siempre decimos para señalar algo o alguien. This is. Ok. This is Lucy. And this is Ryan. Y siempre usamos para objetos o personas o cosas o animales que están cerca, ¿no? Ya. En este caso son personas. This is Lucy. And this is Ryan. Ok. This is Lucy. And this is Peter. Peter. And this is Sarah. Sarah Chang. No olviden porque con el transcurso de los episodios va a venir más personajes. Los personajes que previamente ya hemos mencionado aquí. Peter Colombo, Sarah Chang, como ya hemos acabado de ver, Cindy Gaskell, Jordan Morris, Lucy Patterson, and Ryan Gaskell. Lucy, Ryan, Peter, and Sarah están en la primera, en el primer episodio. Episode 1. Ok. La idea es aquí, chicos, practicar la lectura. Ok. Vamos a leer. Hi, Lucy. Hello, Ryan. Tea, please. No, no. Coffee. Sure. Yes, coffee. Ok. Here you are. Thank you. Y acá te dice, aquí tienes. Here you are. Aquí tienes. Muy bien. Vamos ahí a la siguiente, que es Peter, Lucy, and Sarah. Hello, Lucy. Oh, hi, Peter. Sarah, this is my friend Lucy. Nice to meet you, Lucy. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your name again? It's Sarah. Sarah Chang. Medio despistada la chica, ¿no? Muy bien. Pero a veces sí somos un poco despistados. Bueno, en este sentido, vamos a tratar de trabajar practicando. Acá sería que ustedes, si están en grupo, tratar de trabajar en grupo. Pero si están solitos, recuerden practicar bastante esta parte. Ok. Para poder hacer la siguiente. ¿Ya? Aquí está. Aquí continúa un poquito de la lectura de arriba, ¿no? De acá de Sara. Sara y Lucy van a conversar aquí. Ok. Vamos a ver cómo nos trata, ¿ya? Vamos a ver cómo nos trata. Ya que continúan. Son tres historias. ¿Ya? Tres historias. Aquí específicamente Sara y Lucy. Una conversación de damas. Vamos a ver qué dicen estas damitas. Sí, vamos a ver qué es lo que dicen. 4.3 ¿Qué es tu nombre, Lucy? Es Patterson. ¿Cómo se llamas eso? Es Patterson. P-A-T-T-E-R-S-O-N. Gracias. Gracias. ¿Cómo se deletera tu nombre? Hay una expresión. La expresión es, how do you spell? Esto. How do you spell that? Ok. For example, my last name. My last name is Valera. How do you spell that teacher? V-A-L-E-R-A. Ok. Yes. Valera. How do you spell Valera? Yes. Very easy. Muy fácil. V-A-L-E-R-A. Recuerda esa expresión. How do you spell? Ok. It's V-A-L-E-R-A. Ok. Para saber eso, hay que saber también pronunciar el alfabeto. Y vamos a tratar de leer esto. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-D-U-V-W-X-Y-Z. Ok. Muy bien. Voy a tratar de poner un enlace ahí en el comentario, en la descripción para aprender un poco más sobre las canciones. En canciones se aprende mucho mejor el vocabulario porque nos repiten cada rato. Y acá por último, vamos a escoger los nombres correctos. Recuerden leer siempre las direcciones. Listen. Choose. Choose significa escoge. Choose. Choose the correct names. Ok. Vamos a escuchar. Oh, oh. Siempre me equivoque esa parte. Ya vamos a ir. ¿Qué es su nombre, por favor? Ann Stevens. ¿Cómo se apete su nombre? It's S-T-E-P-H-E-N-S. P-H-E-N-S. Thank you. Two. Hi. Hi. I'm Geoffrey Harris. Hi. Pleased to meet you. How do you spell Geoffrey? G-E-O-double-F-R-E-Y. Oh. Oh. Three. Hi. My name's Katie Mills. That's K-A-T-Y. Katie. Katie. Hi. I'm John Moore. Pleased to meet you, John. How do you spell Moore? It's M-O-O-R-E. Okay. Five. What's your name, please? It's Tim Wallace. How do you spell your surname? It's W-A-L-L-A-C-E. A-C-E. Thank you. Okay. Usted puede colocar los checks. Por ejemplo, yo colocaría aquí. Es el correcto. De Katie Mills. Okay. Si usted ha hecho los demás, muy bien. Entonces, ahí estaremos haciendo esto. Y espero que ustedes practiquen esto en inglés. Tienen que practicar. Acá. Practice. The Conversation with People in Your Class. What's your name? My name is Bella. How do you spell that? Y así. Usted tiene que practicar esto. Okay. Nos alegramos que usted ha llegado hasta la parte final. Y esperamos que nos pueda, puedas continuar con la unidad 5, la lección 5. Okay. Nos vemos.